¿Cuál es el número de visitantes? Un poquito más de lo que ha subido el año pasado, así que muy conforme. Este año nuevamente tuvimos con tres ascensos nocturnos, lunes, miércoles y viernes, con un éxito total. Dado el éxito, vamos a empezar lo que es el mes de marzo, ahora con dos ascensos nocturnos, muy posiblemente martes y jueves, porque tenemos mucha demanda de la gente que nos pide que sigamos con esta metodología de trabajo. ¿Tienen un registro ustedes, no? ¿Cuándo sube la gente? Sí, por grupo familiar se los registra con los datos personales, celular, procedencia, un poco por el tema de seguridad, que ya todos conocemos lo que ha pasado en el cerro, y otro poco para fin de temporada, hacer una buena estadística de la gente que ha visitado el cerro y por ende que ha visitado Carlos Paz. Los vecinos lo usan también en el cerro, ¿no? Las visitas nocturnas tenemos prácticamente un 70% de vecinos de la ciudad, y la idea de prolongarlo esto martes y jueves es para que toda la gente de la ciudad, que todavía no se ha podido llegar aquí a la Secretaría a anotarse, lo pueda hacer, y prorrogar, si se puede, hasta Semana Santa, este hermoso paseo, que realmente que la gente de Carlos Paz no lo conozca es una pena, porque es bellísimo. ¿Cómo tienen que hacer los interesados en hacer esa excursión? Pasear por aquí, por la Secretaría, aquí que está en la terminal de Ómnibus, desde las 7 de la mañana pueden pasar y se anotan un día antes, con cupos limitados, 20 personas, cuando se termina la grilla ya, pasará para el próximo paseo, pero que vengan y se anoten porque es digno de hacer el paseo.